¿Qué tal chicos? Buenos días. Bienvenidos a otra sesión de Cuentos de la Biblioteca Ana de Castro. Hoy en concreto es una temática muy especial. Os la voy a contar. Se llama Cuentos rebeldes para niños obedientes. Dos cuentos muy, muy reivindicativos que nos harán pensar y preocuparnos siempre, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Mirad, el primero que tenemos aquí, que es uno de los cuantos preferidos, aprovecho para decirlo, se llama El Rebán, cuyos autores son Margarita del Mazo y el ilustrador es Gudi. ¿De acuerdo? Es un cuento narrado en primera persona por una ovejita como esta. ¿Queréis que comencemos? Pues vamos allá. Mirad, el cuento empieza así. Ser oveja es fácil. Solo tenemos que pasear, dormir y ayudar a dormir. Porque cada persona, ya sabéis, que tiene asignado un rebaño de ovejas diferente. Y a Miguel, que es este niño de aquí, le ha tocado el mío. Nos llama cuando no puede dormir. Y nosotras solo tenemos que saltar la malla. Fijaos. Siempre es igual. Primero salta uno, luego salta dos, luego salta tres, y así. Y así hasta que Miguel se duerme. Pertenecer a un rebaño, yo os digo, que es fácil. Porque solo hay que hacer lo que hace el resto. Sin embargo, no siempre las cosas son tan sencillas. Mirad lo que pasa una noche. Una noche, como casi todas las noches, Miguel nos llamó porque no se podía dormir. Y claro, pues empezamos a hacerlo de siempre. Comenzamos a saltar. Primero salto uno, luego salto dos, luego salto tres, y... Eh, chicas, ¿alguien ha visto a cuatro? Preguntó número cinco. Aquí, aquí, está aquí, escondida, escondida, dijo la última de la fila. Mirad, la número cuatro. Te toca saltar, le dijimos todas. No quiero hacerlo. Estoy harta de saltar. Respondió número cuatro. Esa respuesta no venía en nuestro manual de comportamiento, ¿eh? Nos llevamos las pezuñas a la cabeza y dijimos, ¡qué mala suerte nos ha tocado la oveja negra! Es tu turno número cuatro. Insistimos todo el rebaño. Lo he pensado bien y he decidido no saltar. No voy a saltar más. He pensado que no voy a saltar más. Has pensado, has pensado. Nosotras no pensamos, no tenemos ideas propias. Hacemos lo que se nos dice, saltar y nada más. No preguntamos ni nos cuestionamos nada. Si no saltas, ¿sabes lo que va a pasar? Que se va a romper la cadena. Miguel, esta noche, no se va a dormir. Pasará la noche en vela y mañana estará de humor tremendo. Me da igual, dijo número uno. No, voy a saltar. Déjate de bobadas y salta ya, dijo todo el rebaño. Tienes que hacer lo que se te dice. No seas rebelde. Vas a ser una oveja descarriada toda tu vida. Una vergüenza para el rebaño. Salta, salta, salta. Y número cuatro decía, no salto, no salto y no salto. Y así una vez y otra vez. Y las horas pasaban y fijaos. Los ojos de Miguel. Como dos platos. El pobre llegué sin dormirse. Estaba ya prácticamente desesperado. Hasta que de repente, en mitad de esos bebidos, se oyó un pito que hacía pi, pi, pi. Y... apareció un cartero. En bicicleta. Con una carta. Carta urgente para número cuatro. Carta urgente para número cuatro. Los bebidos y el alboroto cesaron. Y todo quedó en silencio. Fijaos. Cuatro. Abrió el sobre que le dejó el cartero. Leyó la carta. La volvió a doblar. La volvió a meter en el sobre. ¿Y sabéis lo que hizo? Sin decir nada a nadie. Caminó con pasos firmes hacia la valla. Tomó carrerilla a la de una, a la de dos y a la de tres. Y dio un salto increíble, increíble, increíble. Subió tan alto, tan alto, tan alto. Que se hizo diminuta, 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 diminuta. Hasta que desapareció. ¿Y después de esto qué? Pues después de esto, fijaos. Ha pasado mucho tiempo. Y no sabemos dónde está la ovejita número cuatro. Tampoco sabemos lo que ponía en esa carta. Lo mejor de esta historia es que desde aquel momento, Miguel ya no nos necesita. Él se duerme solo. Y colorado colorín, este cuento llega a su fin. Perdón, se me olvidaba una cosa. ¿Queréis saber lo que dice la carta? Pues mirad. La carta para el número cuatro decía así. Cuatro, por favor, salta, salta. No puedo dormir sin ti. Hazlo, por favor. Firmado Miguel. Y ahora sí, colorado colorín, este cuento llega a su fin. ¿Qué tal, chicos? Un momentín. Una cosa. Si queréis haceros vuestras propias ovejitas, os recomiendo una manualidad que es súper fácil. Súper fácil, fácil, fácil y además muy económica. La podéis hacer con papá y con mamá. Fijaos, solo necesitáis un canutillo de papel higiénico. Algo muy demandado hoy día, por cierto. Algodón, que eso todo el mundo lo tiene en casa. ¿De acuerdo? Un poquito de cartulina negra o simplemente un papel en blanco coloreado de negro para hacerles la cabecita, los brazos y las patas. Y luego los ojitos, o bien si tenéis ojitos de estos que venden sueltos, os se los podéis dibujar vosotros. Y ya tenéis vuestras propias ovejitas para haceros vuestros cuentos de brevedo. ¿No os parece? Espero que os haya gustado. Adiós. Bueno chicos, luego estamos aquí con estos cuentos reivindicativos. Hoy se llaman cuentos rebeldes para niños obedientes. Y el segundo cuento es este que tenéis aquí. La huelga de las gallinas de Pilar Serrano y Marferrero. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos cuentan estas gallinas, tan especiales. El desayuno estaba listo en la mesa. Huevos sonitos, bacon, pan tostado y café con leche. Valdomero y Valdomero y Valdomero comenzaron a desayunar. Estos huevos no saben nada bien, dijo el granjero. Peor que nada, saben a gusano muerto, dijo la granjera. Así que el granjero se calzó las botas y se fue al gallinero. Las gallinas estaban muy alborotadas. El gallo no paraba de catarear muy fuerte, muy fuerte. Y los polluelos iban de un lado a otro, como locos. ¿Qué os pasa hoy, gallina? Habéis puesto los huevos malísimos. No hay quien se los coma. No saben a nada. Pequeños, feos y saben a pedo. Todas a vuestros habitáculos. Se acabó la fiesta. Fijaos. La que levantaban el gallinero. El granjero se fue y Clotilde, la mayor de las gallinas, comentó al resto. No puedo más, compañeras. Estoy muerta de calor. Aquí no hay quien esté. Todo el día poniendo huevos sin parar y encima encerradas en un gallinero. ¡Es verdad! ¡No hay derecho! Decían algunas. ¡Sí! Además, son demasiados por el tamaño de este sitio. Este comentario causó algún revuelo entre las gallinas nuevas, que se sintieron algo ofendidas. ¡Sí! ¡Queremos mejorar! ¡Tenemos que actuar! Entonces, del fondo del gallinero salió una pequeña gallina y dijo. ¡Precisamente lo contrario! ¡Ni un huevo más vamos a ponerlo! ¡Gran idea! ¡Eso, eso! ¡Adelante, amigas! ¡Nosotras podemos! Entre vítores y tacareos varios, Clotilde añadió. Se acabó la apuesta. Si alguna de nosotras pone un huevo, será considerado un acto de alta traición. Y fijaos. Se tapó la agujera. A la mañana siguiente, la señora granjera fue la que le va a recoger los huevos del día. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No hay ni un huevo! ¡Las gallinas no han puesto ni un solo huevo! ¡Es nuestra ruina! ¡Es nuestra perdición! ¡Baldomero! ¡Baldomero! ¡La ruina! ¡La ruina! Baldomero, al oír las voces de su mujer, andió corriendo. ¿Qué ocurre, querida? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Las gallinas! ¡Baldomero! ¡Las gallinas! ¡Ni un solo huevo han puesto todo el día! ¡No hay uno en todo el corral! ¿Qué vamos a hacer? Así que Baldomero le preguntó a la vieja gallina Clotilde. ¡Clotilde! ¿Dónde está la vieja gallina? Dime, granjero. ¿Qué está pasando? ¡Fácil! ¡Llevamos años dandoos huevos, los más jugosos y bellos! ¡Pero ahora somos muchas en muy poco espacio! ¡Y no nos tratáis como merecemos! ¿O qué pensáis? ¡Que poner un huevo es fácil! ¡Y qué queréis gallinas! ¡Y qué queréis gallinas! Dijo Baldomero. El periódico de ese día anunciaba un concurso provincial de tortillas. Y la pobre granjera dijo. ¡Ay! ¿Qué será de mí? ¡He sido la campeona provincial durante los últimos cinco años! ¡Pero este año voy a perder el título si mis gallinas no ponen ni un huevo más! ¡Baldomero entró por la puerta! Y dijo. ¡Ya no puedo más! ¡Me voy a descansar! ¡Me duele todo! ¡La espalda, los brazos, los dedos, las piernas! ¡Me duele hasta el pelo, Baltasar! ¡Ahora te toca a ti! ¡Luego nos vemos! ¡Me voy a la cama! ¡Ay! ¡Qué bifado tengo! ¡Por Dios! Esa noche, Baldomero, a pesar de lo cansado que estaba, volvió al gallinero y regresó a casa poco antes del amanecer. Igual o más cansado que el día anterior. A la mañana siguiente, la señora granjera fue al gallinero a recoger los huevos. ¡Allí estaban más grandes, hermosos y luminosos que nunca! Preparó el desayuno y se lo dio a probar a Baldomero, que bajaba bostezando por la escalera. ¡Ay, Baltasar, qué ricos que están los huevos! ¡Madre mía, no me lo puedo creer! ¡Con ellos vamos a ganar seguro el concurso de la tortilla! ¡No tengo ninguna duda! Así que, enseguida, se pusieron manos a la obra, sacaron las patatas y seleccionaron los mejores huevos, los más lustrosos que nunca habían visto. Llegaron justo a tiempo para poner su tortilla sobre la mesa del jugador. La silla se veía más bonita que ninguna otra, de un amarillo anaranjado, un grande, gruesa y bien redondita. El jugador ya había probado algunas, pero al ver esas quedaron desconcertados. Al primer bocado, cayeron todos desmayados. Era el efecto que provocaban las tortillas de Baldasar y Baldomero. ¡Lo han vuelto a conseguir! ¡Es increíble! ¡Enhorabuena! ¡Es vuestro sexto año consecutivo! ¡Sois ganadores de nuevo del concurso provincial de tortillas! ¡Pero decidnos! ¿Cuál es el truco? ¡Oh, amigos! Eso es un secreto de familia. Aunque sí podemos decirles algo que todo buen cocinero sabe. Y hay que poner mucho cariño en lo que se hace. Campeones seis años seguidos. ¡Madre mía! Y fijaos, como todos se dieron un acuerdo, fijaos lo bien que vivían las gallinas ahora. ¡Spa! ¡Hen Hauks Deluxe! ¡Nada más y nada menos! Y, colorado por orilla, este cuento tan chulo llega a su fin. Esperamos, chicos, que os hayan gustado estos dos cuentos y mañana volvemos con otros dos. ¡Una sorpresa como siempre! ¡Adiós!